El teniente político de Cutulagua habla de la procesión que se realizó en la parroquia en homenaje a la Virgen del Quinche, donde expresó que no hubo consumo de licor y que se vivió una fiesta religiosa sin precedentes. El día viernes se pudo hacer una procesión desde los santos domingos en la parte alta de la parroquia hasta la iglesia con banda de música y danzantes, con los danzantes de Pujilí, una cosa muy bonita, coordinada desde la junta parroquial. Sí, en la junta parroquial también es diverso, hay diferentes criterios, incluso diferentes tendencias políticas, pero se han animado todas esas perezas y hemos podido trabajar juntos. Y con Roberto hemos hecho todo ese trabajo, ¿no es cierto? También hemos dado seguridad y le hemos dado seguridad en la tarde y noche del día viernes, un mini festival de la canción, unas chamisas, juegos pirotécnicos, bandas de música, también contando con el apoyo de artistas del GAP de Mejía y también un agradecimiento para el GAP de Mejía. Todo eso ha estado coordinado, también un agradecimiento al padre párroco que se ha portado de la mejor manera, las madres, las monjitas y todos. No tuvimos un solo problema, la policía trabajó de tan manera que no tuvimos un solo problema en la noche de las vísperas. ¿Al siguiente día de la noche de las vísperas no hubo venta de licor? No, no, no hubo venta de licor. Lo que sí hubo y permitimos que se entreguen unas canelas y estas canelas estaban sin licor. Entonces fue una cosa muy bonita porque se pudo disfrutar de la música, de los juegos pirotécnicos, de la poesía y también me habían pedido que conduzca el programa y lo hice de animador esa noche. Y al siguiente día estuvimos en el recorrido desde el UPC de la Curva de Santa Rosa hasta la iglesia, igual un recorrido de dos, casi de tres kilómetros, dos mil ochocientos sesenta metros más o menos, por la Panamericana Sur. Igual la policía ha colaborado de una manera excelente, los barrios todos han estado presentes, la coordinación no ha fallado en nada, no hemos tenido un solo accidente, no hemos tenido un solo problema, no hemos tenido nada. Todo ha salido a la perfección, que si se quiere decir. Y sí, la gente ha sido muy colaboradora, los barrios han colaborado con su chicha, la Junta Parroquial ha puesto su comida, igual los artistas que vinieron de Quito vinieron gratuitamente y también una vez más se hizo presente el GAP de Mejía. Un saludo al señor alcalde y a los señores concejales también por su colaboración. Y las felicitaciones a la Junta Parroquial de Cutulagua, a ustedes como televisión local, que también nos han acompañado en todos estos lados. También me he olvidado una cosa de decirles de allá, del caso de acá, de los toros de Tambillo. No ha habido un solo accidente de tránsito, no ha habido una sola riña, no ha habido nada. Todo ha sido casi completamente coordinado. Es cierto que nos falta mucho en seguridad, sobre todo en la parroquia de Tambillo, porque en la parroquia de Cutulagua hay dos o tres locales que los tenemos identificados y que no hay ningún problema. Pero aquí en Tambillo sí hay un montón de locales, hay algunas tiendas, hay unos bares que no están cumpliendo con todos los requisitos. Este fin de semana vamos a hacer esos recorridos y no nos queda más que clausurar. Le estamos anticipando a la gente, le decimos, a veces no hacen caso, otro sí colabora y ha ido mejorando. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Agradecerle una vez más a la prensa por toda la variosa colaboración.